hola hola muestradores monstruitas bienvenidos a un nuevo video y yo estoy aqui con tima controlino con lina y con bai que tal estais hola esta muy bien esta un poco verde un poco verde y un poco fea si la verdad que si parejo a tu abuela si claro mi abuela era en verde no? mi abuela era en verde estoy en mi papel jajaja vale chicos pues estamos en un escondite asi que vamos a tirar la ruleta para ver quien le toca a ver eeee no 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 me caigamos prima la coja oooh venga a contar se esta contando timba si que a esconder no 20 segundos podias transformar en cosas si como será como has hecho eso ooooh que bueno que bueno es un farol es cierto en 7 segundos algo no quiero decir nada con la cadabra barrios magicus que voy en serio quien os haya escondido tiempo ha tenido pringaos no se puede tirar cohetes hola como patatas anda y salen cosas salen cosas aqui por que salen cosas hola hola eh pero por que salen que te estan tirando de todo tiro patatas mira una gallina una gallina que no que lo matas yo te mato hola 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 esto es muy dificil tirar patatas no te muevas tanto nooo murio oye trolisa se ha convertido en un fantasma uy pero que de cosas que por aqui nooo y esta vela en el suelo y esta flor y este barril calle en medio de la calle un barril muy bonito ya me lo esta en medio te acabo tu prima pero por que vuela por que vuela con barriles oye y ese farol no esta el farol se te ha tirado te ha tirado que farol te ha tirado nooo mando algo es una escalera de mano en serio me he puesto alla arriba hola es en el sol es en el sol hasta luego hasta luego no vale te me cuida bro usa las escaleras donde estais pero que haces ahi he visto algo ahi te veo te veo te veo es en el rubri uuuh 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 que asqueroso te toca ser gordo ah visão Ahora, ahora ¡ah! ¡Pues ahora en 30 segundos voy! ¡Uhhh! ¡Que viene en 30 segundos! ¡Seguimos! ¡Mira, mira! Mira, 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 Timba El algo que a ti te gusta ¡Uy! ¡Crecensitas! ¡Y doy ahi mira! ¡Ah! ¡Que mola esto yo quiero! Aquí todo ¡Uy! Y vas a decir que eres un… ¿Qué? ¡El cojilino! ¡Voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Listos o no! ¡Alla voy! ¡Mira el gordo patata! ¡Uh! ¡Me he caído! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡He escuchado algo volar por aquí! ¡Que tengo pases para dar y regalar, eh! ¿Ah, sí? ¡Oye! Si aquí se están moviendo cosas es porque una de estas cacas es falsa fijo ¡Sí, sí! ¡Falsísima! ¡Eh! ¡Esta es una distinta! ¡No! ¡Tira más pa'lante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alla voy! ¡Tómala! ¡Eh! ¡Venga! ¡Ah! ¡Es una manzana! ¡Está aquí! ¡No, tío! ¡Que no soy ninguna manzana! ¡Sí! ¡Es una manzana pero esa no era! ¡Se ha ido de ahí! ¡Se ha bajado! ¡Le está vendiendo! ¡Le está vendiendo! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Tío! ¡Qué asqueroso! ¡Mundongo! ¡Pero baja de ahí! ¡Ayúdame! ¡Y estoy bajando! ¡Mira! ¡Yo te ayudo! ¡Te tiro cosas! ¡Que es muy pequeño! ¡Muérete! ¡No! ¡Pero que me das a mí! ¡Este cojín! ¡No! ¡Este cojín se mueve sospechoso! ¡Este cojín se mueve! ¡Este cojín se mueve sospechoso! ¡Este cojín se mueve sospechoso! ¡Pero quiere ser mi hija! ¡Ja ja ja! ¡Aaa! ¡Ya lo entiendo! ¡Y hasta ahora! ¡Y si se ha vieja! ¡Pero si tú te estabas diciendo y quítese un pasito! ¡Oye! ¿Y tú no te quieres convertir en lo que más te gusta, Timba? ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡No! ¡Pero que cama! ¿Qué decís? ¿Que has hecho? ¡He plantado! ¡Pero deja de plantar hongos! ¡Ja ja ja! ¡Hola! ¡Toma! ¡Le he puesto una trampa! ¡Le he puesto una trampa! ¡Toma! ¡Le he mareao! ¡Escapo! ¡Hola! ¿Nos hemos escapado? ¡Hay una puerta en la parte de atrás! ¡Hasta luego! ¡Te me cuidas! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Dejar de tirarme trampa! ¡A ver! ¡Gallina! ¡Encuéntralo! ¡Adiós! ¿Dónde están? ¿Gallina? Te está marcando que hay algo ¿No lo veis que está con la aclamación? ¡Algo hay! ¡Algo hay! ¡Hala! ¡La mato! ¡Ah! ¡Pero! ¡Oye! ¡Qué bajo en la cama he visto algo! ¡No! ¡Pero muérete asqueroso! ¡Ah! ¡Qué cubo! ¡No! ¡Pero qué hace Lina! ¡No te está matando! ¡Hola! ¡Pero Lina! ¡Ah! ¡La botella! ¡La botella se ha ido fuera! ¡Tiene un tenedor el gordo! ¡Pero no le digas que me he ido fuera! ¡Toma! ¡Por rata! ¡No! ¡No! ¿No has visto que le estaban pegando? ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Adiós Mike! ¡Uy qué pena! ¡Hala! ¡Chuchuy! Entonces faltan Timba y Mondongo ¿no? Sí, sí. Esto va de amigos. Sí. La verdad que tenía una puerta trasera de la casa. ¡No! 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 Pero vamos que se me ha pillado. ¡No! Falta Timba. Falta Timba. Falta al campero. ¿Sí? ¡Está ciego este hombre! Si se quiere beber la cerveza. No puede ser. ¡Gallina! ¡Bébete la cerveza! ¿Cómo sabes? A ver. Es lo que más le gusta. A ver Trolli. Trolli. ¿Qué te había dicho? Que esto iba de... Amigos. Amigos. Pero es que además yo dije lo que eras antes. Los amigos tienes... ¡No! 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 ¡Que no te escapes ya! ¡No! 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 Mi prima la bruja. ¡Vamos a ver! ¡La ruleta gira! ¡Ole! ¡Lira! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Él el último! Una cosita nueva. ¡Eh! ¡Puedo hacer lo que... ¡Mira! 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 ¡Hago! ¡Pochul! ¡Hala! ¿Y eso? ¿Me has visto? Es con anser rápido. Yo no he visto porque estaba mirando a Timba. ¿No? ¿Dónde está? ¡Mira esto! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Faltan 13 segundos! ¡Mira! ¡Si estoy viendo a todos! ¡Está desaparecido! ¿Dónde está? ¿Dónde hay trampas? ¿Mondonger? ¡Mira! 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 ¿No veis algo raro que se mueve? ¡Hola! ¿Cómo te has enganchado ahí? ¿Qué? ¡Que tampoco! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Diamantito! ¡Que viene! ¡Diamantito! ¡Ay! ¡Diamantito! ¡Fíjame aquí, pringad! ¡Ahí te voy a buscar, eh! ¡Buscar el marco! ¡Tar solo un bote! ¡Está de buen año, eh! ¡Lina! ¡Está de buen año! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No te lo vamos a decir? Si no, eso no es un escondite. ¡Tira a la gallina! ¡Tira a la gallina! ¡Claro! ¡Ay, ay! ¡Mira ahí! ¡Una bruja! ¡Chocola! ¡Ay, ay! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No! ¡Lina! Te voy a dar una, una... Detrás tuyo. Mira, ¿no ves un faro colgando? ¡Chichiribiki! ¡Es un farol! ¡Es un farol! ¡No, pero lo de arriba! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Eso, eso! ¡No! 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 ¡No me doy! ¡Ahí está! ¡Dale al patatero! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias troly! ¡Toma hombre! ¡Toma que me moví! ¡A ti como te ha visto niña! ¡Uh! ¡Timba! ¡Pensé que estaba prontando! Tengo una súper patata para ti, ven, ¿dónde estás? Sí, claro, a lo largo ¿Qué? ¿Tablas con Timba? ¿Tablas? ¿Tablas? A ver, ¿dónde está Tablas? No me hablas Pero ahí, ¿dónde está? No sé Porque vaya, 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 lo que te has perdido Claro, y vaya donde ahí vayas, a ver Cubo, cubo, ve a esa Timba, saludarle a mi parte Pero que no le diga más pistas Más poquito en Minecraft Mira, me voy a ir corriendo de pizza Mira que de pizza voy Mira que de pizza Voy super de pizza Uy, qué rápido Ven aquí Más de pizza, más de pizza Mira, soy el de Asnode El de Asnode Sí, toma el nombre Es el libro de las copas Es el libro de las copas Mira el 150 chistes, seguro que es el de Timba Toma el 150, hombre, a tu casa ya Adiós Chao 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 ¡Gracias!